Todo lo que te quede Todo lo que dije No me importa cuándo Me miras con esa maldad No ves que a mí no me asusta Puedo ser injusta Si vos me venís a buscar Sabes que no Me sometes a la tentación Nadie más hace que yo Sienta esta química Tensión Sexual En la disco Quiero tu mordisco Yes Cateando en la disco Yes Dame en la disco Yes Dame en la disco Yes To the floor Tan así que eres fanático Parando en la pista Son tan record Me está perreando el corazón Bailamos que parece un delito Juntos nos podíamos condenar Cometamos una tragedia Y si nos atrapan Y si nos atrapan Para acabar Tenemos la cosa perfecta A esta vida de crimen Yo me someto Eres un tatuaje Mi te lo prometo Si esto condena Si esto condena Hagámoslo en secreto Si esto condena Y si esto condena Y si esto condena Y si esto condena No puedo quedarnos En la razón No puedo llamas curarlo Déjame en la disco, yes, déjame en la disco, yes To the floor, tenés ti que eres fanático Bailando en la pista, sonando al cor Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Todo lo que dije, todo lo que dije, todo, todo lo que dije Todo lo, todo lo, todo lo que dije, todo lo que dije Todo lo, todo lo que dije Bailamos que parece un delito Bailamos que parece un delito Bailamos que parece un delito Bailamos que, bailamos que Bailamos que parece un delito Bailamos, 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 bail Bailamos que parece un delito Báilamo, báilamo, báilamo